Música Bueno, hoy estamos dando inicio al programa de reparcheo y cambio de placa en toda la ciudad en el marco del plan de mejoramiento que estamos sufriendo con la condición Maya Vial. Iniciamos por el sector del mercado, vamos a intervenir prácticamente toda la calle 11 parte de la calle 12, parte de la calle 13 y la carrera 9 entre Libertador y la calle 10 quedan completamente renovadas estas vías. Segundo, vamos a arreglar la carrera cuarta entre la 30 y el robadero y toda la carpeta vial de Siruma que está bastante afectada. Cuarto, vamos a intervenir un tramo de la calle 30 entre la quinta y el puente de la Platina. Sexto, vamos a intervenir un tramo de la avenida Libertador, los tramos afectados en la calle 22, los tramos afectados en la avenida del Río. Es decir, este es un reparcheo general para toda la ciudad. Sabemos que nuestra malla vial es una malla vial bastante deteriorada, de muchos años. Arrancamos con este primer esfuerzo y bueno, seguimos haciendo el inventario a ver si en el otro año habría condiciones de ir mejorando la mayoría de la ciudad. ¿En el caso del mercado, para cuándo se tendrá lista, alcalde? ¿Aquí en el caso del mercado, para cuándo se tendrá lista? Bueno, aquí hay como la intervención gruesa es aquí. También estamos hablando de un plan de mejoramiento por 2.940 millones de pesos y casi 2.000 millones solo son en el sector del mercado. Realmente le hemos apostado a la recuperación integral del sector del mercado. Como saben, desde el periodo del gobierno del doctor Caicedo se empezó con la recuperación no solo del edificio y la puesta en funcionamiento de él, sino la liberación de las calles. Calles que ya liberaban, nos hemos dado cuenta que su carpeta vial está completamente destruida, como en este caso de la calle 12. Por eso se va a intervenir completamente desde la ferrocarril hasta la carrera 11, completamente. Vamos a cambiar todas las placas y parte de los andenes que hay que rehacerlos en algunos sectores. Entonces, esta obra, por ejemplo, está previsto que demore tres meses. Con los contratistas estamos mirando un esquema o un método de trabajo que nos permita acelerar el proceso de renovación para que antes de diciembre, por lo menos ya terminada y habilitada todas estas vías, para que el comercio de la ciudad, o toda la ciudad, pueda venir a hacer comercio en este sector. ¿De dónde sale la financiación para la venta sobre? Esto hace parte del plan de renovamiento que estamos firmando con la concesión Maya Vial. Como saben, la concesión tiene la sobretanza a la gasolina. Con ello, después de varios meses de discusiones sobre el objeto del contrato y la necesidad que tiene la ciudad de intervenir su Maya Vial, pudimos llegar a un preacuerdo donde vamos a hacer unas inversiones en la carpeta vial de la ciudad y, segundo, en los diseños y construcción de las vías de acceso a la nueva infraestructura deportiva en Bureche, es decir, el estadio nuevo de fútbol, las vías de acceso y todo el equipamiento de servicio que tienen estas vías, lo haría Maya Vial. Alcalde, yo he oído mencionar varios sectores de la ciudad, pero hay uno que es el principal y que no lo he oído mencionar. De la 10 a la 22 por la carrera quinta, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a pasar Navidad otra vez con eso? Sí, hay que decirte que sí, porque aquí los problemas se tratan de manera estructural. La carrera quinta no aguanta reparcheo, la carrera quinta aguanta es que levantar toda la carpeta completamente. Entonces, lo que hemos hecho es concentrar los esfuerzos en este primer año de gobierno en terminar el proceso de recuperación del mercado. Y lo que hemos dicho Dios mediante nos dé la fuerza y la ayuda para el otro año dedicárselo completo al centro de la ciudad, a recuperar el centro de la ciudad. Nosotros tenemos la aspiración que cuando termine el gobierno, después de haberle dado alternativas y guardarle el debido proceso a cada uno de los vendedores ambulantes y estacionarios que están en el centro, no quede ni un vendedor ambulante y estacionario. Para ello va a haber una hora cero. Es decir, el día que demos a la opinión pública una hora cero para los vendedores ambulantes y estacionarios del centro, es porque ese día, después de ese día, no va a haber nadie. Quiere decir que previo a ello vamos a surgir todo un proceso. De hecho, ya estamos trabajando en ese proceso. En la definición de una serie de escenarios, en la construcción de alternativas para ello y definiendo obviamente quiénes son. Luego hagamos ese proceso y hayamos salido completamente de este sector del mercado, nos vamos para el centro. La recuperación del centro va a ser integral. Es decir, no solamente la liberación de todas las vías y los andenes, sino la intervención de las calles. Como la carrera quinta, que tengo que decirte, están los recursos ya desde hace dos años. Desde el gobierno del doctor Quinceo ya están los recursos, yo los encontré, pero no los he podido invertir. ¿Por qué no tiene sentido invertir y arreglar la carpeta vial de la carrera quinta para que luego vuelva a ser un malo? Bueno, frente al tema ya de la movilidad y el sentido de las vías, en este momento la unidad de tránsito ya tiene una propuesta borrador después de haber hecho los aforos y haber hecho un trabajo técnico en todas las calles del mercado, no solo para poder retornar el transporte público que volvió después de 40 años a pasar por al frente del edificio del mercado, sino que varias vías cambian su sentido. Aquí las vías van a quedar unidireccionales. Segundo, en ese nuevo esquema de movilidad para el sector del mercado estamos definiendo cuáles son las cuadras donde se puede parquear y en cuáles cuadras no se va a poder parquear. Segundo, se acaban los talleres en vía, es decir, no vamos a poder venir ni a cambiar ninguna pieza en las calles del mercado público, aún así el almacén de repuestos esté al frente. Y tercero, vamos a definir zonas de parqueo para las motocicletas, para que no parqueen en cualquier punto. Es decir, van a haber también unas cuadras solo demarcadas para el parqueo de motocicletas. Una nueva señalización en todo el sector. Y bueno, y ahora, aparte entonces del distrito haber recuperado las vías, de haberla intervenido, de arreglar los andenes, de organizar la movilidad, esperamos que los privados empiecen, incluso también con el distrito le estamos poniendo un artista para que los oriente, los asesore en el tema de la pintura. Queremos darle vida y color a todas las edificaciones del sector. Que se vuelva atractivo que este sitio, aparte de ser el principal sitio de comercio de la ciudad, se convierta en un sitio turístico. La galería comercial, la plaza especializada de mercados y mariscos y la plaza de comida popular van a posibilitar que venga todo tipo de público. Porque entre otras cosas, vamos a tener restaurantes y gourmet en la plaza de comida. O sea, vamos a combinar la comida gourmet con la comida popular. Es decir, usted puede encontrar su chichurri aquí, su yutifarra, pero también va a encontrar, va a encontrar también comida a la carta en los restaurantes que vamos a tener en la plaza. Y la plaza, que es una plaza moderna, con energía solar, con wifi y con un mobiliario bien moderno y aspiramos a entregarla en enero, esa plaza además va a tener una actividad cultural permanente para que llegue mucha gente y mucho público a este sector del mercado. ¡Gracias! 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 Gracias.